Heredé el buen gusto de mi abuela. Su pendiente de brillantes y su voz. Más importante aún, heredé sus ganas de ser libre. Esta vez no tiene que ser igual a las demás. Hoy vengo sola. Hoy no necesito a nadie. Solo por hoy mi corazón baila un swing. Soy libre. Nací libre como mi abuela. Pero nadie más tiene que saberlo. Dejarse llevar por la música y las flores de mi vestido amarillo que me cubren como el amor de mi abuela. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.